Bueno, muy buenas noches a todos. Lo primero, quiero contarles que le preguntaba a Omar si siempre hablaba tan cortito. Ustedes que lo conocen hace tantos años, díganme, ¿siempre habló así cortito? Porque yo te he escuchado discursos largos, Omar. Quiero primero felicitar a Javier y a toda la comunidad de Centenario. Estas son las obras que muchas veces cuesta explicar, cuesta mostrar, cuesta entender el esfuerzo económico que cuestan. Son las obras que electoralmente no se ven. Para un intendente es mejor gastar la plata o conseguir plata para una plaza, para un polideportivo, para un parque. Porque en definitiva eso es lo que ve y en teoría usa todos los días la gente. Un pavimento, una vereda. Pero en realidad esto lo usamos todos los días. Y hace a dos cuestiones centrales. La primera, la calidad de vida de todos los vecinos. Achica riesgos desde el punto de vista de la salud, porque una cosa es tener cloacas y plantas de tratamiento y otra cosa es tener aguas servidas con los riesgos que significa para los chicos y para los no tan chicos. Es una inversión que rinde en servicio y en salud. Y es muy importante. Y en segundo lugar para algo mucho más importante que tiene que ver con uno de los tesoros que tiene la provincia de Neuquén, que es el río Neuquén. Porque Centenario desde hoy tiene la planta más moderna de tratamiento de fluentes cloacales de la provincia. Y además evita la contaminación de un tesoro preciado que es parte de nuestra vida. Miren, estamos en un tiempo muy especial. Vieron que el que dice la idea más loca, el que grita más, el que hace más ruido, pareciera que es el que se impone y el que tiene razón. Pero el 80% de nuestro cuerpo es agua. Y cuidar el río y cuidar los ríos es cuidar la vida. Porque es cuidar nuestra propia vida, la de cada uno de nosotros. Y plantear que el cambio climático es una mentira, que contaminar los ríos es un problema de precio, que no hay problema, que la contaminación no influye en nada. Y plantear la idea de que el desarrollo y la sustentabilidad no pueden ir de la mano es una gran mentira. Obviamente que este es el lugar donde vivimos, no Centenario, el planeta, y cuidarlo es pensar en nuestros hijos y en las futuras generaciones. Por eso les decía, es difícil explicar este tipo de obras. Es difícil hacer este tipo de obras. Es difícil, cuando uno es intendente, resignar otro tipo de obras para hacer estas. Pero estas son las obras que quedan para toda la vida y que pasan de generación en generación. Y yo quiero felicitar a cada vecino y a cada vecina de la comunidad de Centenario, y a Javier, y a Omar, porque tomaron la decisión de dejar de hacer otras cosas para hacer esto que es lo importante, ni más ni menos que apostar a la vida. Y en un momento en el que hay mucho en juego para el futuro de la Argentina, de alguna manera entender que lo que se discute son valores. El valor del ambiente como valor de defensa de la vida, el valor del rol del Estado en el cuidado de la seguridad contra la libre portación de armas, como valor de defensa de la vida, pero además del principio de orden como sociedad. Imagínense a cualquier mamá de Neuquén viendo a su hijo irse al colegio con un revólver en la mochila en lugar de con una notebook en la mochila, si siguen adelante estas locuras que plantean otros de la libre venta de armas en la Argentina. Piensen ustedes como sociedad el daño que nos haría. Defender la idea de que nuestros hijos vayan con una notebook al colegio en la mochila y no con un arma, también es parte de los valores que tenemos que defender. Defender el valor del trabajo registrado, de calidad, con derecho a la indemnización, a las vacaciones pagas, es parte de lo que tenemos que defender. Defender la idea del desarrollo con inclusión, que es ni más ni menos que la riqueza de Neuquén, que hoy es parte del corazón de la riqueza futura de la Argentina, derrame en inversión, en obras, en salarios, en calidad de vida de nuestra gente, también es parte de lo que tenemos que defender. Y yo los invito a que el 22 de octubre nos acompañen a defender la idea de un país federal, la idea de un país para el desarrollo, pero sobre todas las cosas que nos acompañen a defender la idea de que los valores que van a permitir que Argentina salga adelante son la producción, el trabajo y la educación. Y que eso es lo que nos une. Yo quiero agradecerte mucho, Javier, la oportunidad que me das de compartir con tus vecinos. Sé, además, que estás terminando tu tarea como intendente. Te voy a decir algo que le dije a la radio recién de acá. Hay que convencerlo a Javier y a varios neuquinos que nos cuelen los botines, que nos acompañen en el gobierno nacional, en la epopecia de construir el futuro de la Argentina y de trabajar por un país verdaderamente federal. Y un país federal se construye con un gobierno federal, integrando a santacruceños, neuquinos, jugenios, salteños y de todas las provincias de la Argentina. Los genios no están en las 60 manzanas de Buenos Aires. Es más, a lo largo de la historia argentina, cada vez que caímos en crisis fue por peleas de 60 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo y salimos, crecimos y nos recuperamos a partir del esfuerzo, del desarrollo y de la producción del interior de la Argentina. Y acá, en el interior del interior, donde se respira paz, donde se respira trabajo, donde se respira tranquilidad y donde se respira deseo de progreso, quiero decirles que a partir del 10 de diciembre empieza una etapa nueva en la Argentina. Tengo el coraje para hacer lo que hace falta. Cuenten conmigo, yo cuento con ustedes. Muchas gracias. Las palabras...